No vieron ni los pies ni los zapatos. Escondida en la Sierra de Santiago, se encuentra Potrero Redondo, una comunidad pequeña conformada por poco más de 140 habitantes. Nos encontramos en la Escuela Venustiano Carranza, en la comunidad de Potrero Redondo, en el municipio de Santiago, más o menos a una hora treinta del centro del municipio, para constatar precisamente este reporte que realizan padres de familia, que desde hace semanas no hay clases, meses. Y sí, justamente podemos contactar esto, que este salón está cerrado porque no hay maestro. El pizarrón marca el 25 de septiembre como el último día en que hubo actividad en el aula. Han pasado cuatro meses ya de la última clase con el único maestro que daba servicio en los seis grados de primaria. ¿No están yendo a la escuela? ¿No? ¿No? Yo no, yo voy al gil. Yo también. ¿Y por qué no están yendo a la escuela los que no van? ¿Cabe los también? Y yo también voy. Le hablamos y le hablamos y no vienen. ¿A quién? A poder maestro. ¿Y si quieren estudiar ustedes? Yo sí. Sí. ¿Por qué? ¿Que quieren ser grandes? ¿Yo? Yo, 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 pastelero. Pastelero. ¿Qué quieres decir pastelero? Yo, para vender. Es vendedora. Sí, el problema del que se fue y no avisó, no avisó a los padres de familia que se iba a ir. Mandó a avisar de allá con otro maestro. No, pues luego hubo inconvenientes ya por esa causa y ya no vino. Me dijo el supervisor que a lo mejor van a reprobar por cómo no están yendo a clases y que si venía un maestro o lo que los llevó, me pidió papelería para que los fuera a escribir allá al cercado en una escuela. ¿Usted puede bajar al cercado? No, pues yo no puedo y pues no podemos estar viviendo allá nomás por aquellos estudios. En parte yo sí quisiera para que ellos salieran de sexto. Pero bajar al centro de Santiago o al cercado no es la mejor opción para los habitantes de esta comunidad. Es complicado por las condiciones de sus vehículos o sus animales. Los caminos son empedrados, con accesos limitados. Llegar fue difícil para nuestro equipo. Solo pudimos hacerlo en un vehículo de doble tracción. Algunos padres de familia, ante la desesperación, hacen lo que pueden. Ven, mami, tráete un libro. Te voy a poner a estudiar un ratito. Háblale, ¿dí también? La mamá de Evelyn y Edith sabe leer y escribir y algo de matemáticas. El patio de su casa se ha convertido en un salón para sus hijas y esta mesa en su pupitre. Cuando puede, las enseña con los libros o libretas que tiene a la mano. Sucedió que es cierto, día no aguantó la comezón. Pero no todos los niños corren con la misma suerte. Al menos una decena de los habitantes no sabe leer o escribir. Y no hay mucho que compartir a las nuevas generaciones, salvo valores como el amor al trabajo y a la tierra donde viven. Sus peticiones han sido plasmadas en cartas entregadas a la supervisión escolar de la zona. Las cartas han sido firmadas y recibidas desde octubre del año pasado. Y a la fecha, no ha pasado nada. Pero esta no es la única carencia. Este es su centro de salud, un conjunto de tejas y madera que tiene más de 40 años en el lugar. Un espacio que no cuenta con el equipo indispensable para ofrecer atención médica inmediata en caso de alguna emergencia. Mucho menos con un doctor. Dos veces al mes viene, cada 15 días. Los lunes. ¿Y el doctor de dónde se lo manda? Del centro de salud de San Francisco, por Unida Móvil. Ayer quedó de venir, pero no vino. Se quedaron 24 pacientes esperando. Pues lo que queremos es que nos ayude el gobierno, no sé, pues hacer un cuartito, pues ya ve cómo están las condiciones. Y pues a ver si nos pueden ayudar con un doctor de planta. Vivir en la sierra tiene sus ventajas. La paz y tranquilidad es incomparable con el ritmo que se vive en la ciudad, pero a un costo muy alto. Lo único que esperan es tener acceso a una vida digna, de calidad, con buenos servicios de educación y salud. Y por ello, hoy una vez más, dejan carta abierta a la autoridad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!